Dame tu corazón Ay, 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 Cholita de amor Y si tú me niegas, Cholita de amor Yo no sé qué haría con esta pasión Dame tu corazón No me niegues, Cholita linda, tú qué Ay, 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 Cholita de amor Ay, 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 Cholita de amor Y si tú me niegas, Cholita de amor Yo no sé qué haría con esta pasión Dame tu corazón No me niegues, Cholita linda, tú qué Ay, 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 Cholita de amor Ay, 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 Cholita de amor Dame tu corazón No me niegues, Cholita linda, tú qué Ay, 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 Cholita de amor Ay, 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 Cholita de amor Ay, 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 Cholita de amor